Soy al lado de barrio de caseríos Real G for life, my nigga Real G for life, si es Clarico, juego vivo Real G for life, va puta Me quiero ir a mi barato pa'lante Soy la inspiración de todos los cantos Sopando candela Quemando a los cantantes pa' que sepa Pa' que entienda, pa' que entienda y comprenda Las pistolas aquí no se apagan Desde que se prenda Si vas erroscando, pillón Que yo solito te secundo Soy un puto Que tiene a toda tu familia el luto Que se salga, no existe excusa que valga Ten un par de balas pa' explotarte